Estamos vacunando, esta semana hemos vacunado con la vacuna AstraZeneca para coronavirus y también estamos vacunando con la vacuna antigripal que ya tenemos para mayores de 64 años y para niños. ¿Esto también se hace con turnos? Sí, estamos dando turnos acá en el dispensario del barrio La Cancha para vacunarse con la vacuna antigripal y bueno, con respecto a la vacuna contra el COVID, seguimos siempre la misma metodología, ¿no es cierto? Nosotros recibimos la nómina que viene de Córdoba, la gente se tiene que quedar tranquila cuando recibe el anuncio de que tiene que vacunarse a partir de tal día y nosotros nos encargamos de darle los turnos para que ese día la vacunación sea ordenada y no tengan que estar mucho tiempo esperando. ¿Esto qué pasa con la gente que se haya aplicado la vacuna contra COVID y requiera ahora la antigripal? Bueno, por supuesto de que no se pueden hacer juntas, tienen que pasar por lo menos 15 días entre una vacuna y otra. Así que, bueno, hay que estar muy atentos. Hay gente que no se ha vacunado aún contra COVID y que debe vacunarse, por ahí podría esperar un poquito en hacerse la antigripal. Pero bueno, depende de cada caso en particular. ¿Está cubierta la población mayor de 70 años contra COVID en su mayoría? En su mayoría, sí, todavía falta gente vacunarse. Nosotros estamos vacunando, tratando de vacunar todo lo más que podamos, de acuerdo a las dosis que nos mandan. Pero tenemos por lo menos más de 1.200, 1.300 personas vacunadas. ¿Estamos en un momento complicado? ¿Esta segunda ola viene sumando muchos casos? Sí, exactamente, estamos en un momento complicado. Tenemos muchos casos acá en el pueblo. El brote está controlado, o sea, está controlado hasta este momento por los aislamientos que estamos haciendo. Y por suerte, la mayoría de la gente que se ha enfermado, digo, es gente joven. O sea, lógico, porque reacciona ante este virus, ¿no es cierto? Los síntomas son más leves en este momento. Hay gente, no, que se complica, pero la mayoría de la gente joven que nosotros tenemos, están cursando la enfermedad con sintomatología leve. Es por eso que tenemos, de todos los casos activos, tenemos dos personas internadas en este momento. Uno con buena evolución, hay otro que está, digamos, con una evolución bastante tórpida, pero pensamos que van a andar bien. Sí, no sabemos si esta variante de la cepa es más contagiosa y puede estar atacando más gente joven. Pero lo que sí vemos acá en el pueblo es que la mayoría de la gente joven ha hecho unas evoluciones muy buenas y en 10 días ya están de alta. Doctor, ¿cuántas personas contagiadas hay en este momento? ¿Cuántas personas aisladas? En este momento estamos con 58 casos activos, o sea, que están cursando su enfermedad y que están, por supuesto, en aislamiento. Tenemos más de 100, 120 contactos estrechos aislados. En su domicilio y en nuestra institución intermedia, que es en el CETIA, que tenemos un sistema de cabañas donde aislamos a veces a los positivos, a veces a gente negativa que no puede convivir en su domicilio con positivos porque la casa es muy pequeña, porque es una familia muy grande. Entonces, lo más rápido que podemos, hacemos el operativo de aislarlos, cosa de disminuir los riesgos de contagio del resto de las familias, sobre todo donde hay mayores. ¿La vacunación continúa en el salón de eventos para COVID y la antigripal dónde? Sí. La vacunación para COVID siempre va a ser en el salón de eventos. La antigripal, acá en el dispensario de Pereira Corbalán. Bueno, que la gente esté atenta con respecto a la vacuna para COVID, porque seguro que van a llegar esta semana a la otra más vacunas y los vamos a ir llamando para darle turnos, como hacemos siempre. ¿El sector antigripal, la gente es la que consulta y se le otorga el turno? Claro, tiene que llamar por teléfono y si cumple el requisito de ser mayor de 64 años, tenemos las vacunas antigripales acá. Por supuesto que tenemos una cantidad limitada, que pienso que la semana que viene ya se nos van a ir acabando las dosis, pero podemos recibir más. Y para la parte pediátrica. Generalmente en el caso de los niños, cuando vienen a hacerse las vacunas habituales, se aprovecha, se revisa el carnet y si falta vacuna antigripal se le coloca.